El albatros es uno de los ejemplos de ingeniería aeronáutica más eficientes de la naturaleza. Su gran envergadura de hasta 3,7 metros le permite deslizarse por las corrientes de aire durante miles de kilómetros sin apenas tener que batir las alas. La reproducción de los albatros es lenta. No tienen crías hasta alcanzar una edad de entre 7 y 10 años. La pareja se une de por vida y solo produce un huevo en cada apareamiento. Estas aves pueden vivir de 50 a 60 años en algunas de las condiciones más duras del planeta. Pero a pesar de su gran adaptabilidad, el albatros se encuentra bajo grave amenaza. De las 22 especies de albatros existentes, 15 están en peligro de extinción. Una de las mayores amenazas a su supervivencia es la pesca con palangre. El cebo cercano a la superficie del agua atrae a los albatros, que se enganchan en las líneas y perecen ahogados. Aunque solo mueren una o dos aves en cada ocasión, la mortalidad cumulativa de toda la flota es significativa al nivel de la población. Se calcula que en un solo año, 100.000 albatros mueren en el mundo a causa de la pesca con palangre y la pesca de arrastre. Dado su lento ciclo reproductivo, las poblaciones de albatros son incapaces de sobreponerse a estas enormes pérdidas accidentales. Pero todo esto podría cambiar con la introducción de nuevas prácticas de pesca que reduzcan la mortandad de estas aves. Las normas internacionales requieren que los pesqueros de atún y pez espada adopten esas medidas. Expertos como los de la Albatros Task Force de Birthlight International ayudan a aplicarlas. En general, dichas normas deben aplicarse por debajo de los 25 grados sur, en las zonas oceánicas sureñas donde abundan los albatros. Allí, los barcos pesqueros tienen que aplicar al menos dos o tres medidas de mitigación. Líneas espantapájaros, uso de pesos en las líneas de pesca y el calado nocturno. Dichas medidas permiten a los capitanes de los navíos mantener las capturas sin dañar a las aves. La primera medida es la denominada línea espantapájaros, una extensión de línea con gallardetes de plástico que pende de un punto alto cercano a la popa del barco. Un dispositivo de lastre del extremo de la línea situado en el mar produce resistencia y crea la sección aérea de la línea espantapájaros, que actúa efectivamente como espantapájaros, manteniendo a las aves alejadas de los anzuelos con cebo. Esta sección aérea debe extenderse al menos 100 metros por detrás del navío. Dos líneas espantapájaros ofrecen una mejor cobertura de la línea de pesca cuando ésta se despliega. Las líneas espantapájaros, que combinan gallardetes largos y cortos, son particularmente eficaces. Los tubos de goma de colores vivos con protección ultravioleta son una de las opciones más eficaces para su uso en líneas espantapájaros. Además, fijar los gallardetes con grilletes giratorios ligeros ayuda a reducir los enredos. Añadir peso a las brazoladas hace que los anzuelos se hundan más rápidamente, lo que reduce las posibilidades de que las aves roben el cebo. El peso necesario depende de lo cerca que quede dicho peso del anzuelo. Por ejemplo, un peso de al menos 45 gramos debe colocarse a no más de un metro del anzuelo. Es importante recordar que las brazoladas con peso cercanas a los anzuelos no afectan a la captura. Los pescadores han mostrado su preocupación ante el peligro que corre la tripulación si el peso rebotara hacia la embarcación, que puede pasar cuando un tiburón rompe la línea repentinamente. Por suerte, hay varias formas de evitar tales accidentes. Uno de los sistemas que se emplea es el uso de pesos deslizantes, tales como las Lumo Leeds. Otro es el sistema Yamazaki de doble peso. El sistema Yamazaki de doble peso fue inventado en 2010 por un pescador japonés llamado Yamazaki para reducir la captura incidental de aves marinas, pero también para mejorar la seguridad de la tripulación. Existía la preocupación de que las brazoladas de un solo peso podían rebotar hacia la embarcación y herir a los pescadores, así que Yamazaki inventó este sistema de doble peso como medida de seguridad. Yamazaki-san es digno de elogio por tomar la iniciativa y dar con una solución al problema de la captura incidental de aves marinas y al tema de las líneas con peso. Permite a los pescadores conocer sus aparejos y es precisamente el conocimiento de su equipo lo que lo sitúa en mejor posición de saber qué es lo que va a funcionar en sus barcos. Creo que gracias a Yamazaki han surgido necesidades también para otros pescadores, por lo que podemos lograr que todos los barcos pesqueros usen líneas con peso. Otro importante método para reducir la captura incidental de aves marinas consiste en el calado de las líneas de pesca por la noche, cuando es menos probable que los albatros sigan al barco. Para que sea realmente eficaz, el calado nocturno debe iniciarse una hora después del crepúsculo náutico y finalizar una hora antes del alba náutica. La iluminación de cubierta debe mantenerse en el mínimo necesario para garantizar la seguridad de la tripulación. Existen equipos de conservación que trabajan junto a los tripulantes a bordo de los barcos pesqueros para ayudarles a aplicar estas medidas de protección de aves. Las prácticas recomendadas son sencillas, rentables y no menos importante, no reducen la captura de peces. Es necesario adoptar dos de dichas medidas para cumplir con las medidas de conservación de aves marinas de las organizaciones regionales de gestión pesquera. Pero usar las tres a la vez tendrá unos resultados aún mejores. Y al aplicarlas, pasaremos a formar parte de una misión global para la protección de algunas de las especies de aves marinas más grandiosas de la Tierra. Gracias. 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 Gracias.